No se supone que yo les esté enseñando nada de esto a ustedes, pero yo estoy ahora mismo en el estudio. Así que miren, miren aquí un preview. Esto está aquí, miren. Voy a caminar por aquí. Miren, aquí están los muchachos. Miren las cámaras. Miren esto, miren, miren quién está aquí. Vente Lenny, vente conmigo. Vente, vente. Miren todo lo que está pasando aquí exclusivamente para ustedes. Y llegamos aquí. Y así es. Hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere y nosotros nos ajustamos. Le damos la bienvenida a este espacio que también es su espacio y queremos reafirmar eso. Que Advent Hope Puerto Rico es un lugar que está totalmente hecho para que ustedes sigan produciendo y trabajando para el servicio de Dios. Pues vamos a presentarse para que la gente los conozca. ¿Quién es usted y qué hacen Axie? La damos primero. Ok. Pues mi nombre es Débora Avidez y mi rol en Axie es content creator. Y lo que eso hace es que yo pues me invento los conceptos de los diferentes videos que hacemos específicamente en IGTV. Pues mi nombre es Carla Loyola y yo soy encargada de, como quien dice, coger las ideas de los chicos, ponerlos en agenda, ponerlos en calendario, que todo esté set. Que todo vaya ahí poco a poco, y las fechas esas, y buscar y organizar un poquito lo que es el grupo de Axie como tal. Pues mi nombre es Leilani Figueroa, soy la encargada de hacer los artes de los diferentes proyectos de Axie y así darle una imagen a cada cosa que queremos hacer. Bueno, finalmente, el viejito del equipo, agradezco a Dios por estos jóvenes, cabe señalar que nos falta Alana y nos falta Luis Daniel, que también son tesoros junto a ella. Ellos dirán ahorita sus responsabilidades, pero mi nombre es Ángel Rodríguez y estamos trabajando como el Departamento del Ministerio Juvenil del Este de Puerto Rico. De momento aparece Axis PR en la Internet. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cuál es el propósito? Y le voy a preguntar, ¿verdad? A quien le toca dirigir el asunto, Lenny, cuéntanos, ¿cuál fue ese proceso creativo para decidir que queríamos entrar en redes sociales? Llegamos a la oficina del departamento y una de las cosas que es actual son las redes sociales. Entonces, queríamos darle un giro diferente a lo que son las redes sociales desde el punto de vista del Departamento del Ministerio Juvenil. Y estuvimos orando y me acerqué a Carla, que había tenido esa experiencia en el pasado. Hablamos sobre algunas cositas. Me instruyó y entonces, hablando con ella, me fui en oración. Y la intención de Axis es poder alcanzar al joven donde está. Es poder causar inquietud en 15 segundos, en un minuto, para que el joven sienta la necesidad de acercarse a su Creador, sacar tiempo para orar, leer una porción bíblica que impacte su vida ese día. Y el señor me regaló este equipo y ellos son los que le han dado forma a esto. Yo le voy a pedir a cualquiera de la división técnica que coja esta computadora de aquí, busquen Instagram Axis PR, porque ya mismo entonces vamos a hacer un ponche de la imagen para que la gente pueda ir viéndolo. Estas son las cosas que no se planifican si están pasando así. Esto es lo que estamos haciendo a favor de Axis. Carla, te ha tocado organizar cinco o seis personalidades intensivas. Todas como creativos, porque ese es el asunto. Aquí todos son artistas, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una visión que quizás, y verdad, compartiendo con ustedes las visiones, distan unas de otras. ¿Cuál es la experiencia de tener que organizar un grupo como este? Chismes internos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Como todo grupo, ¿verdad? Es un gran reto. Es un reto. Como dijiste, somos todos diferentes, pensamientos diferentes, y todos a la misma vez somos líderes. Así que cuando hay muchos líderes juntos es bien un poco difícil. Pero la misma vez ha sido una experiencia muy gratificante. Ha sido muy chévere, muy buena la dinámica. Siempre estamos en la disposición. Ellos están dispuestos para planificar cualquier cosa. Y ha sido muy buena la experiencia realmente. Y aparte de un crecimiento, ¿verdad?, para poder apoyar a esos jóvenes, creo que ha sido también un crecimiento entre nosotros, una amistad que se ha creado entre nosotros, una familia técnicamente que se ha creado entre nosotros. Y ha sido muy bonito, muy bonito esa experiencia. Estamos aquí. Así que si tú tienes tu teléfono, tienes Instagram, es axisaxis.pr. Y allí tenemos un loguito especial. Y yo le voy a pedir al artista que me cuente la verdad. ¿Cuán fácil es hacer arte con todos estos artistas? Cada vez que tú mandas el arte, ¿qué pasa? ¿Te la ponen difícil? ¿Ellos son conformes? Cuéntame de eso. Pues realmente, cada vez que creo un arte para algún proyecto que tengamos, siempre intento hacer diferentes opciones. Porque todos somos diferentes. Pero de alguna manera siempre llegamos a un punto en el que todos unimos nuestras ideas y podemos coger un solo arte que refleje lo que queremos llevar, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Oye, pero yo quiero decir que a veces nos las pone difíciles. Porque a veces son todos, todos nos encantan. A veces nos da tres opciones y las tres opciones nos gustan. Y es como que, ¿cuál escogemos? Porque son muy buenos todos. Y hay que decirlo, a nivel de redes, ese concepto de la imagen visual es tan importante y nosotros queremos, ¿verdad?, reconocer ese trabajo. Cualquier otra persona cobraría infinidad de sumas de dinero por hacer lo que Leilani hace. Sin embargo, ella ha decidido poner eso al servicio de Dios y de la iglesia sin pedir nada a cambio. Y eso, pues, queremos agradecerlo. Débora, te toca crear los contenidos. Y de momento la página, por mucho tiempo, ¿verdad?, las páginas del Ministerio Juvenil, por alguna razón, quedaron un poquito rezagadas. Y de momento nos tocó crear muchísima programación a la vez. ¿Tú recuerdas esos inicios, esas conversaciones de cómo fue que se diseñaron los primeros proyectos? Yo sé que tú eres una de las que le toca llamar a la gente y recibir el sí, el no, y él me confirma o no llegan. Háblanos de esa experiencia. Pues, al principio yo pensé que era mucho más complicado de lo que ahora. Pero al principio el tú poder inventarte algo que tú piensas que le puede gustar a algunas personas, pero a otras no le puede gustar. Y esa mezcla de qué hago, cómo puedo atraer a las personas a la página, eso al principio era un poquito más complicado. Y también al principio venderle lo que estábamos tratando de hacer a la gente que queríamos que viniera. O sea, también era difícil porque la gente así es que eso, pero poco a poco, con el tiempo y con los procesos, pues ya es un poquito más fácil ver lo que la gente está buscando, cómo nos contestan, cuáles son sus reacciones a lo que hacemos y pues poder inventarnos algo bueno para la página. Cumplieron un año. ¡Yay! Cumplieron un año. Con la gracia de Dios. Y no se han quitado y eso es maravilloso. Quiero preguntar y hacer una ronda rápida. ¿Cuál de todos los proyectos que se ha lanzado es su favorito y por qué? Tienen que empezar conmigo. Sí, lo lamento. Creo que The Point. The Point. ¿Qué es The Point? The Point fue lo primero que lanzamos en la página. Y de alguna manera fue aquello que cautivó a muchas personas a empezar a seguirnos como tal. Y realmente reflejaba algo que muchos de nosotros no habíamos leído ese libro de esa manera y con ese punto de vista. Y nos hizo ver cómo solamente enfocarnos en Jesús y cómo podemos sacar esta enseñanza sobre eso. Bien, para los que no conocen el proyecto, The Point fue un espacio en el que estudiamos el libro de Lucas. Capítulo a capítulo, pero concentrándonos única y exclusivamente en la figura de Jesús. No había otra historia, no había otro personaje que cobrara relevancia, sino la figura de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Que podamos pensar que el inicio fue tan valioso como quizás los proyectos más recientes. Lenny. Todos. Eso no. Eso mira. Vamos a hacer algo. Carla, vas tú en lo que él repasa. No, no, no. Escúchame. Yo, mientras ella contestaba, yo recuerdo los proyectos. Mi respuesta es intencional. Estoy tratando de no emocionarme. Emocionarte. Me gusta, me gusta Plugged In. Para mí es muy especial ver cómo el Señor ha tomado a estos jóvenes. Y por más diferentes que sean los, 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 y las diferencias que hayan podido existir. Cómo, por la gracia de Dios, han logrado trabajar y crear un producto. Elevar la página de doscientos y tantos a lo que tenemos ahora. E involucrar a otros jóvenes a crear cápsulas devocionales. Jóvenes inspirando a otros jóvenes. Es algo especial para mí. Y si, y si este tiempo histórico me ha traído aquí para que eso se haya logrado. Entonces, alabados el Señor. Entonces, todos. Pero, pero qué bueno que enfatizas el hecho de que, que cuando dices todos, estás concentrándote en el principio de ver jóvenes siendo intencionales en motivar a otros jóvenes a su desarrollo espiritual. Correcto. Y yo creo que sin duda alguna eso es algo maravilloso que ha logrado este equipo. Y verlo cuando deciden invitar a gente del otro lado del país. Y yo decía, ustedes, ustedes son ambiciosos y son locos. Porque tú decirle a alguien que viene de Mayagüez, de Cabo Rojo, para venir a grabar cinco, seis minutos y que después de ahí lo que vas a hacer es mandarlo de nuevo para su casa. Pues hay que tener, verdad, mucha, mucha cara para poder hacer eso. Y la respuesta fue, pues eso vamos a hacer, que el que quiera venir, que venga. Y de momento, en esa ocasión, verdad, tuvimos más gente de otras áreas que de nuestra propia asociación. Y eso sin duda alguna, pues ha sido especial. Carla. Pues mira, si me uno a Deni, todos me han gustado. Pero si tuviese, verdad, que escogieron como tal, creo que me gustó mucho el Hello Wellness. Que es donde se habló con diferentes jóvenes profesionales que están estudiando o que ya son unos profesionales totalmente en el aspecto de la salud. Y se habló de los jóvenes diferentes aspectos de la salud emocional, la salud física, salud social. Y esa parte me gustó mucho. Porque además de un crecimiento, verdad, de la salud para el joven que le pudimos ofrecer, incluso hasta a mí me pudo ayudar también. Fue una parte de ver a Jesús en la parte de nuestra salud. Y esa parte me gustó mucho. Deborah, cuéntanos. Pues definitivamente voy a decir POV. Yo digo que POV es mi bebé. Es mi bebé. Yes, yes. Tío Viva, los que no me han visto, vayan y veanlo si no me han visto, pero se trajo, este fue el proyecto donde trajimos jóvenes de todo Puerto Rico a darnos sus opiniones sobre preguntas que ellos no sabían que ellos iban a tener. Nadie, no se les dijo de que ellos iban a venir a hablar, no se les dijo que se prepararan y simplemente vinieron a contestar preguntas. Y me gustó no solamente porque vino tantas personas, pero fue lo que pude, la experiencia que tuve estando frente a ellos, yo tuve el honor, diría, de poder hacerle las preguntas y ver sus reacciones de primera y ver la respuesta y escuchar lo que todos esos jóvenes tuvieron para decir las diferentes opiniones de verdad que fue una experiencia total. Y el proyecto final también fue. Sí. Última pregunta. Porque ya hablamos de todo lo que ha pasado, hablamos de su experiencia. ¿Qué viene? Ayúdenme, ayúdenme, un preview, un preview para la gente, yo sé que hay cosas que ustedes no quieren contar, pero hoy les toca contar, aunque sea algo, para que esa gente que nos está acompañando en este proyecto especial de inauguración tenga un... Lo que ustedes piensan, yo puedo contestar. Claro, claro, seguro que sí. Está bien. Bueno, estamos trabajando con la promoción para el Congreso y yo sé que lo promocionamos en el programa de reflexiones de sobremesa, pero aprovecho la oportunidad para decirte que todavía hay espacio, puedes inscribirte, no hay camisa, pero inscríbete para que haya preparación de alimentos para ti. Y estamos trabajando con la promoción de este evento y yo sé que he estado en otras reuniones y han habido cositas que yo me las gusto y me las saboreo y para mí todo es grandioso, como les dije, pero ellas pueden darle más detalles de qué proyectos sabrosos vienen por ahí. Bueno, pues sí puedo decir, ¿verdad? Que va a venir, vienen recetas por ahí, también va a venir muchos jóvenes dando sus testimonios. Este, Débora, ¿qué más? Pues, debo decir, no sé si esto es mucha información. Sí, pero no sueltes mucho, no sueltes mucho, no sueltes mucho. Acuérdate del flavor, el flavor. Un poquito, un poquito nada más. Yo te voy a decir que hoy sí. Pues, el plan, si Dios quiere, es que Axie este año no solamente pues estemos en Instagram, pero también nos vamos a mover a Spotify como podcast. Aleluya. Y pues no les voy a decir de qué vamos a hablar todavía. Hasta ahí, ya, se acabó. Pues van a tener la oportunidad de vernos y así, si van de camino a la escuela, a la universidad, al trabajo, también van a tener la oportunidad de escuchar. Pónchame entonces la imagen de esa portada. Ahí estamos en Instagram, axis.pr. Búscalos. Sin duda alguna están haciendo un trabajo maravilloso que vale la pena ser consumido y compartido. Gracias, chicas. Gracias, Lenny. Esperamos que pronto tengamos más noticias. Y recuerden, este es su estudio y esperamos que este sea un espacio para que puedan seguir creando e impactando a otros para Jesús. Amén.